Amigos de Trendiando y hoy nos vinimos, como diría María de Los Ángeles, hasta abajo y sin miedo en Trendiando porque vinimos al Miami Bash 2016 con todos los artistas del género urbano a ver cómo se arma la fiesta desde la American Airlines Arena desde Miami Vamos a verlo en la siguiente nota La capital del sol vibró al mejor ritmo del reggaetón en el Miami Bash 2016 Exponentes del género de la talla de Farruko y Nicky Jam consiguieron poner de pie a todo el público presente en el American Airlines Arena Sin embargo, el público dejó bastante claro que sus favoritos eran los paisas y más de una fanática suspiró al ver al Pretty Boy, Dirty Boy, Maluma en Tarima Fue Jai Balvin quien enloqueció al público logrando poner a bailar a todos al ritmo de Tranquila, Ginza y Ahí Vamos Trendiando estuvo con algunos de los artistas que dominaron en el escenario del Miami Bash 2016 y conversamos con ellos sobre sus presentaciones y la acogida del público Contento, contento Yo creo que todos los que estamos acá tenemos que ser agradecidos con nuestro público con los medios, con la gente que nos respalda Es una aventura, esto es uno de los eventos más importantes del año en cuanto a la música se refiere Fíjate, pues es una oportunidad grande para mí Nada, contento El año pasado no pude llegar a tiempo pero este año sí estamos aquí en el Miami Bash Es una energía súper energética, sabes que el público de Miami es caliente Es como decir, un público bien caribeño Tú sabes, cada vez que me trepo en la tarima aquí en Miami Bash Siento como que el amor del público sigue creciendo cada año Bueno, esta experiencia maravillosa, increíble, una súper oportunidad de poder estar aquí como mujer representando en este gran evento Creo que es una puerta grandísima de que la gente conozca a Karol G, escuche su música Vea quién es, y pues ahí tuve mi espacio para representar un poquito Creo que me fue súper bien, la gente estaba feliz, contenta, animada Yo también estaba así, pues creo que van a esperar Karol G por mucho rato Colombia también fue tema de conversación en el Miami Bash Varios artistas recordaron el papel del país latinoamericano en su carrera A todas las personas que nos ven por Trendeando, yo soy Karol G y les mando ricos besos Un saludito a mi gente de nuestra tele, de parte de Justin Killer, la promesa, bendiciones Todo el público colombiano por respaldo, yo me los bendiga, los quiero, los veo, los bendito Ey, estás viendo Trendeando, tú sabes, aquí por RSN, de la Ghetto de la Gizzi, Trendeando Un beso, los quiero Yo no sé ustedes, pero yo quedé agotado esta noche de puro reggaetón y muy buena música Desde Miami, Farruko, Maluma, J. Barri, muchísimos artistas, bastante talento colombiano Que seguramente va a poner a toda esta gente a bailar después de aquí Será hasta otra próxima nota, y bueno María de Los Ángeles, no sé qué te pasó Yo te esperaba aquí bailar conmigo, una cosa está abajo, ya sabes Nos vemos, chao chicos Y la pasión que da su voz Ay, 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 ay